¿Cuál de las siguientes operaciones da por resultado la unidad? ¿O cuáles de las siguientes operaciones dan por resultado la unidad? Aquí existen tres operaciones, suma, multiplicación y división de fracciones. Habrá que realizar las operaciones y ver los resultados. El resultado tiene que ser la unidad, es decir, 1. En este primer ejercicio se tiene una suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Cuando las fracciones tienen el mismo denominador se dice que son fracciones homogéneas. Las fracciones homogéneas se resuelven repitiendo el denominador y sumando los numeradores. 7 más 5, 12. Luego, 12 entre 12 es 1. El resultado de este primer inciso es la unidad. Veamos este segundo ejercicio. Es una multiplicación de fracciones. Antes de multiplicar se debe simplificar. Puede simplificarse 12 con 12. Se divide entre 12 tanto el numerador como el denominador. 12 entre 12 es 1 en el numerador y 12 entre 12 es 1 en el denominador. Lo mismo ocurre con 7. Se simplifica 7 con 7 quedando 1 en el numerador y 1 en el denominador. Luego, 1 por 1 es 1 en el numerador y 1 por 1 es 1 en el denominador. 1 entre 1 vendría a ser 1. La respuesta también es 1, también es la unidad. En este último inciso se tiene una división de fracciones. ¿Cómo se resuelve la división de fracciones? El primer paso es transformar la división en una multiplicación. Obsérvese que se está volviendo a repetir el ejercicio. Se anota la primera fracción 13 doceavos. Luego, en lugar del signo de división, se anota el signo de multiplicación. Y ahora observen lo que ocurre con esta fracción. 12 treceavos se transforma en 13 doceavos. Lo que está ocurriendo es que el trece del denominador pasa al numerador. Y el doce del numerador pasa al denominador. Se invierte la fracción. Una vez llegado a este punto, se resuelve como una multiplicación. Ya vimos en el ejercicio anterior, en el inciso 2, que una multiplicación se resuelve simplificando, si es posible. Pero en este caso no es posible simplificar nada, porque trece y trece están en el numerador. Para simplificar tendría que estar uno en el numerador y otro en el denominador. Y lo mismo doce. Doce y doce están ambos en el denominador. Como no puede simplificarse, se multiplica directamente. Trece por trece es ciento sesenta y nueve. Y doce por doce es ciento cuarenta y cuatro. Podemos observar que el inciso 1 y el inciso 2 dan por resultado la unidad. Mientras que el inciso 3 no da por resultado la unidad. En conclusión, la respuesta sería el inciso 1 y el inciso 2. Solo el inciso 1 y 2 dan como resultado la unidad. La respuesta sería el inciso D. D. Gracias por ver el video